Al señor Mariano Cambursano, el hombre que integra el cuerpo técnico de River Plate. ¿Cómo le va Marrana? ¿Cómo anda? Señor Mariano. Cristian, Romy, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Mariano, acá me está restando Coto por el auricular. Me reta más que mi señora últimamente. Bueno, no sé. ¿Por qué? Y me dice que no te diga Marrana. ¿Yo te puedo decir Marrana? Sí. ¿Cómo que no? Sí. Me siento incómodo. Cualquiera me dice Marrana. Es más, en Morteros prácticamente soy Marrana, o sea que no hay problema. Toda la vida fui así. No porque ahora esté en River, señor Mariano. Es verdad. Vamos a cambiar el trato. Estigo siendo Marrana, estoy siendo Marrana. La verdad, te decía un poco esta mañana, pero bueno, acá hay otro público, un público nuevo que se renueva. Como te decía, me pone muy contento tu momento, tu estar en la elite del fútbol argentino. Y no solo vos, es un muy buen momento de nuestra región. Yo, así rápido, vos en River, Dieguito Medina en Boca, Dani Rui en Boca, Quique Cezana en la Sub-17, que ayer lo vimos junto a Placente. La verdad que son Cabecha, también Juan Cezana, que también está en Belgrano. ¿Quién más? No, no, a Juan lo crucé justamente en la segunda fecha, estuve charlando con él. O sea, es un momento muy lindo para ustedes que siempre disfrutaron y vivieron el fútbol, de decir, bueno, en otro lugar o en otra función encontrarse en lo más alto del fútbol argentino. Y eso, la verdad, que nos genera mucho orgullo. Sí, es como hablábamos el otro vez también, creo que un buen momento también de los futbolistas. Como hablábamos, habían dicho que iba, no sé si está en marcha el recuento de los jugadores. Ahí hay mucho, es un buen momento para la zona. Y bueno, nosotros también somos parte de ese crecimiento. Yo creo que siempre lo dije, estaba muy bien preparado el profesional de la zona. Por ahí era cuestión de que llegue la oportunidad y demostrar estar a la altura. Ha estado Gerardo Acuña dirigiendo Nacional B, no nos podemos olvidar de eso, fue uno de los últimos también. Y siempre está sonando en algún equipo. Así que bueno, es un buen momento y hay que aprovecharlo, tanto para nosotros, los que estamos fuera de la cancha, como los que están dentro también. Aparte, creo que ustedes abren puertas. Sí, 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 es verdad. Es verdad, creo que también suceden cosas. A medida que sucede lo nuestro, va por detrás, el tren se va encarrilando solo. Bueno, ha llegado, cuando vine acá, han llegado chicos también a probar y ya te preguntan, gente de, chicos de Ateneo, de General Cabrera, de un último paso allá, vinieron a Boca porque también conocen a Dani y me conocen a mí. Y entonces eso va generando, va abriendo puertas y está bueno para todos, para que se vaya moviendo. Y bueno, estamos lejos, porque sabemos que estamos lejos de lo que es la capital, donde se centra toda la parte deportiva y sobre todo la mayoría de los clubes. Pero bueno, a medida también con la tecnología, con los contactos, las relaciones personales, que es lo que uno va cosechando en la vida, se abre en puertas, ¿no? Pregunte, pregunte. Sí, hay un montón de cosas para preguntarle. Primero, el orgullo que sentimos con nuestra profesión, ver a estos chicos, porque son chicos todavía. Uno que lo vio de tan chiquito, debutar en el fútbol y ahora ver dónde están. Específicamente, Mariano, para contarle a la gente tu trabajo concreto en la previa de los partidos y durante partidos. Obviamente que tenés participación durante el partido, lo tuyo es el videoanálisis y todo lo previo. Bien, sí, mi trabajo es constante. Ya previamente, bueno, el análisis del rival, en lo que me especifico. Sí, voy directamente, presento lo que es, vamos a jugar con Independiente ahora el día domingo, ya finalizando el otro día el partido con Sporting Cristal, ya le presenté al cuerpo técnico lo que es un video, todos análisis, todos cortes, de acuerdo a lo que Martín requiere saber del rival. Y a lo que por ahí también propongo yo, porque hay cosas que veo en el video y que quiero mostrarles y que son cosas a tener en cuenta, tanto acciones de balón parado o formas de juego también. Eso lo presento ya una semana antes, para que, bueno, en sí la semana a trabajar sea en base a ese análisis previo. Y después los días de partidos también, los días de partidos, bueno, es un trabajo donde más se trabaja, porque el sábado ya se presenta el video a los jugadores propios, donde, bueno, la parte junto con Matías Caregio, que es el otro analista, y el cuerpo técnico, confesionamos el video, las imágenes a mostrar. Lo que realmente, de ese análisis previo que yo presenté, se extrae lo más importante, soy el encargado de hacer las animaciones, por ahí sí hay que ponerle animaciones, que se usa mucho, porque, bueno, dan mucha referencia. Soy el encargado de hacer eso, y después el día del partido, seguimos, sobre ese video que presentamos el día sábado, generamos un video para la charla prepartido, para la charla técnica. O sea que Martín se apoya mucho en la imagen, en lo audiovisual, y eso es buenísimo. Eso lo hacemos previo a la charla, dos horas antes del inicio del encuentro, o a lo mejor un rato antes, en caso de que tengamos que viajar, o movernos cuando estamos de visitante. Y después, en el día del partido, sí, soy el encargado de ver que, bueno, junto con Matías, de conectar lo que es todo tablet y conexiones que nosotros tenemos directamente de la cámara, de la cabina nuestra, hacia el banco, para que tengan acceso a las imágenes, a los cortes que nosotros vamos generando. Perdón, Mariano. Sí. Ahí un segundito. Cuando vemos que van a ver la tablet, la están manejando ustedes de arriba. Ustedes generan... Exacto, nosotros generamos cortes directamente de la cámara táctica. Acortan, ya editan, durante el partido van editando. Vamos cortando, exacto. Sí, vamos haciendo cortes, ellos ya los ven con sus nombres de, un ejemplo, un córner, ya pueden ir directamente al último córner y verlo. Y bueno, pero en sí, eso lo hace Matías el día del partido, y yo estoy al lado tratando de revisar esos cortes, porque estoy en comunicación vía auricular, vía handy, directamente con los dos ayudantes de campo, ya sea Javi Pinola o Poroto Lux. Y bueno, me comunico directamente con ellos, en caso de que yo vea una situación X, lo voy comunicando al cuerpo técnico que está en el banco. Mariano, ¿quién falló el primer gol del Sporting Cristal? ¿El editor o alguno se distrajo? No digas quién. No, no, creo que ellos sabían, al igual que nosotros, cómo defendían ellos las pelotas paradas. Bueno, está ahí en análisis cómo contrarrestar eso. Por ahí atacaron una zona corriendo desde atrás, y bueno, lo que nosotros por ahí pretendíamos hacerle a ellos lo hicieron en primera instancia y golpearon primero. Por suerte, pudimos sacar un partido muy difícil. Sabemos un poco tu historia con Demichelli, tu amistad, cómo nació en Renato Cesarini, después en el secundario en Rosario. Pero más allá de eso, para llegar a River, para llegar a un lugar donde es uno de los mejores equipos de la elite mundial, por más que seas amigo, si vos no te preparás, no trabajás, saludan y te vas. Bueno, ¿qué fue lo que, o la charla previa, encima Demichelli venía de Alemania, ¿qué fue la charla previa o cómo se dio esa charla o esa primera entrevista laboral, imagino, más allá de la amistad, para decir, bueno, esto es lo que quiero que hagas, ¿lo podés hacer? Sí, sí, fue así, entre tanta charla que teníamos con Martín el año pasado, bueno, él siempre, yo creo que en cada charla él iba analizando, seguramente lo habéis hecho conmigo, como lo habéis hecho con muchas personas más, como hablábamos hoy, si estaba preparado, porque analizábamos, porque yo le preguntaba la forma de juego en Bayern, cómo iba a jugar, cómo jugaba el rival, y bueno, analizábamos el pre-partido y el post-partido. Entonces, por eso, creo que ahí le hizo el clic a él, que podía sumar, en caso de que tenga que armar un cuerpo técnico, y bueno, en primera instancia me preguntó si me interesaba, tenía la idea de que en algún momento trabajemos juntos, eso fue así, en algún momento vamos a trabajar juntos, bueno, surgió esta oportunidad, estaba la posibilidad de que sea como videoanalista, directamente especificado, como dije, en el rival, pero que también tiene el día a día, porque bueno, yo creo que no se puede pensar solamente en el rival, porque aparte Martín es un técnico que es el que propone, el que trata de proponer, y se ve en el juego de River, por ahí el análisis del rival es previo, pero en el momento de que roda la pelota, River trata de proponer y anular eso, así que me da mucha importancia también en el día a día, y bueno, fue así, me dijo que estaba la posibilidad, me vine una semana aquí, conocí el resto, me dijo el resto del cuerpo técnico, empezamos a trabajar, y bueno, yo creo que ahí ya se dio cuenta que podía estar a la altura entre charla y charla, son software, usamos mucha tecnología, como vos decís, y como hablábamos hoy, creo que el hecho de nunca haber desestimado nada, porque desde que empecé a usar la tecnología, la empecé a utilizar a favor, la usaba en 9, como dije, la usaba en un tiro, la usé en Ateneo General Cabrera, hice cursos en pandemia, no me quedé quieto, hice cursos de videoanálisis, con un analista en ese momento del Checho Batista, del Bocha Batista, perdón, en la selección, en los Juegos Olímpicos, que bueno, me dieron otra herramienta también, un curso de analista táctico, entonces creo que esas pequeñas cosas, y el no quedarme quieto, me traen a hoy estar un poco más completo y estar a la altura. ¿Nunca fuiste a la casa de Estobio a ver videos? ¿Cuando juegas en 9? Sí, sí, sí. Tenía los casés, sí, el flaco, y vos estás con un solo ahora. Sí, porque a veces ponía un casé y tenía una domada que le había grabado el hijo arriba, el hijo arriba, el que se maría. No, está bien. Mariano, ¿hasta dónde se disfruta? Si bien me imagino que, y lo charlamos antes, que te vayas para Buenos Aires, es una linda charla que tuvimos en privado, y bueno, me decías de esta gran chance, es cierto, una gran chance, sabiendo que es todo o nada a este nivel, ¿no? Es decir, te puede ir bien, como te puede ir mal, porque lamentablemente la vorágine del fútbol lleva a eso. En lo particular, ¿cómo lo podés disfrutar si es que lo disfrutás 100%? Yo creo que es difícil disfrutarlo, de estar... Son momentos que por ahí tenés, que vos decís, como sucedió el otro día, creo que el tercer y el cuarto gol con Sporting Cristal, el ver la cancha de esa forma, y creo que ahí disfrutamos un poquito con Matías, nos salió un poco de adentro, como sucedió que Martín y Enzo se fundieron en un abrazo, creo que nos pasó lo mismo a nosotros arriba, después el otro día, el día después de una victoria así, se disfruta también el entrenamiento, hay otro clima, pero la vorágine te lleva, te lleva, y es muy difícil, es muy difícil, te acostumbras a cosas que para un hincha normal de River, muere o paga por estar en el lugar nuestro, y para nosotros son cosas que ya pasan a ser normal, pero bueno, también por eso hoy hablamos a la mañana, y me conecto un poco con el canal, y miro C50 Sport, miro vamos por más, porque bueno, también es un poco de bajar y volver a los pagos para poder después disfrutar el doble de esto, ¿no? Sí, desconectarte de esa vorágine que es el mundo River, obviamente, ¿no? Bueno, es que aunque sea un rato, sirve, porque bueno, como dije, hoy es nuestro primer día libre, que prácticamente creo que hace un mes que no teníamos un día libre, y bueno, entonces por ahí también organizé para hacer esta charla, porque estaba bueno y porque todavía la debía, ¿no? Yo no sé si le preguntó usted esta mañana, hablando de lo que... me contaron que se cruzó enfrente de la cancha de River una agencia de autos que hay ahí. ¡Epa! ¿Es así? ¡Epa! Ya empezamos a meter canje, vamos, Mariano. No, no, ojalá. La que tiene la audito rojo adelante, Mariano, la audito rojo. Claro, esa, sí, sí. Esa. Sí, sí, la viste, la que está al lado de la estación de servicio. Exactamente, exacto. Sí, bueno. No, paso como los chicos, ¿viste? Pasa y los miro, nada más. No, yo le hice peor. Si llega, si llega. Yo le hice peor, yo me saqué una foto del lado de la vereda. Ah, del lado de la vereda. Sí, del lado de la vereda. Sí, es la agencia donde hay una Ferrari que es de Zulema Mellon, ¿no? Enfrente de la cancha de River. Mariano, no me voy a meter mucho en lo más íntimo, lo que tiene que ver por ahí con tu arreglo, pero vos cuando llegás a un club como este, ¿qué te cede? Me imagino que el lugar para vivir, algún vehículo, más allá del sueldo, ¿qué es lo que te propone River o el cuerpo técnico en su defecto? No, no, en sí, bueno, también hay un mito respecto a eso. Yo creo que por ahí los arreglos que se manejan por ahí es más para los jugadores ese tema. Lo nuestro es un arreglo económico, nada más. Y después, sí, te pueden ayudar en un caso como el mío, que vengo del interior, y bueno, te brinda las posibilidades para el tema de alquiler, de lo que es garantías y demás. Pero no, no, el resto son cosas que uno las busca por su cuenta. Sobre todo, hablo por mi caso. Por ahí, alguno tenga otro arreglo, o sea, diferente, pero en mi caso fue así. Mariano, ¿se siente? Yo creo que ahora con los resultados no. Porque, bueno, están dando muestras del carácter como equipo, el funcionamiento, pero al principio, cuando llegaron, cuando empezó este lindo desafío, esa presión de dejar atrás a un tipo exitoso con River como el cuerpo técnico de Gallardo y todo su cuerpo técnico. ¿Ustedes sentían eso? ¿Lo hablaron en el cuerpo técnico? No, y se siente, sí, porque fue una época muy buena, excelente, la anterior, el ciclo anterior, pero bueno, sabíamos que Martín sabe también que era un lindo desafío, lo aceptó como tal, él sabía que también tenía una propuesta que le podía interesar y que le sigue interesando, creo que al hincha de River, el ver jugar a este River de Michelis, con algunos cambios, con otros no, nosotros creemos que tenemos otras formas y que ha mejorado algunos aspectos, algunos jugadores se han potenciado también con la llegada de él, y bueno, sabíamos, sabíamos que iba a ser difícil, pero era un lindo desafío y está la clara de que Martín y el grupo estaban a la par y que sobre todo el plantel la acompañó, porque bueno, depende meramente de lo que quiera hacer el plantel y el plantel está a 100% con este cuerpo técnico, sí que los resultados ayudan, porque eso lo sabemos todos, que siempre es más fácil corregir y en el ganar, pero bueno, era un lindo desafío y con creces creo que lo estamos echando bien, van 16 partidos recién al frente de Martín. No solamente deportivo, un desafío familiar también, ¿no? Venirte a Alemania, vivir a Buenos Aires, sabiendo que si no arrancás bien, lo que bien planteaba Juan Manuel Mariano, el hecho de que vos podés tener espaldas porque fuiste jugador de institución, pero las espaldas se terminan con los resultados, para Demichel era un desafío también grande de la familia, social también, no solamente deportivo. Sí, sí, es como decir, creo que había mucho en juego en ese sentido, pensándolo en el lugar de Martín, pero bueno, también tenían el respaldo muy grande de los dirigentes, por algo lo eligieron, lo eligieron con tiempo, el dirigente está constantemente en el día a día con nosotros, desde el presidente hasta Leo, que es el segundo en la Secretaría Deportiva, Leo Poncio, Enzo Francescoli, constantemente con nosotros en el día a día, en la charla, en las cenas, y bueno, eso hace que el grupo esté unido y se ve, lo que se ve dentro del campo de juego es un reflejo del trabajo del día a día en la semana, pero no solamente de los jugadores, sino de todo lo que conforma al fútbol profesional de River. Mariano, te consulto porque acá me lo pasa Lisa, y ahora que me lo pasó, estoy recordando que su mamá me parece que me dijo lo mismo, Dani Contato, una morterense, ¿también trabaja en la parte psicológica del cuerpo técnico de River? Bien, en la parte de primera no. Bien, me parece que trabaja con los chicos inferiores, si no me equivoco, me parece que es hija de Mario. En la zona está la hija, la hija está... Puedo averiguar, porque por ahí, disculpa, tenemos nosotros en el predio, si bien las inferiores se entrenan, pero entrenan en otro horario, por la tarde, casi siempre no coinciden, casi nunca los horarios de entrenamiento de primera, entonces por ahí no nos cruzamos, tenemos nuestra zona directamente ahí, que solamente se maneja la parte de fútbol profesional, y bueno, pero tenía que averiguarlo, no sabía, si es así voy a tratar de contactar. Miralo el tipo, hasta dónde se llega siendo humilde y haciendo las cosas bien, ¿no? Esta es casi una familia adoptiva, te adoptaron a vos ellos, los bocos. Sí, creo que me adoptaron. Y bueno, ellos vivieron en esa parte de Renato Cesarini, de Rosario, yo venía y comía dos veces, venía con hambre de Rosario. Cenaba con los bocos, después cenaba en mi casa otra vez, así que, no, ellos siempre decían eso, así que, no, una familia excelente, y bueno, tengo una relación con todos, muy 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 buena. Tengo dos cositas para ir cerrando, primero, hacerme un video análisis de aquel Juan Cerda al actual. Ojo con lo que decís, no, no, lo dije la otra vez, lo dije la otra vez, a mí me llama la atención que Juan te sentado ahí con un micrófono y hablando, y él sabe, yo creo que él mismo si va para atrás, se da cuenta que en su momento era imposible pensarlo, ahora pelito corto, todo marcadito ahí, está de él, entre él y Fabri Sánchez Varela, algún caje de gimnasio seguro, está metiendo también, pero no, no, era muy muy difícil pensarlo Juan en la televisión, pero bueno, bienvenido sea este nuevo Juan. En el pasaje, la nota, me nombraste a Francesco, Liponcio, De Michelis, Pinola, tipo que ganaron un montón de cosas, vos hablás de lo que vos ganaste, lo que fuiste como jugador o no? Ellos me cargan, no, 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 Enzo, porque dicen que todos los buenos son de morir, morteros, porque bueno, el otro día hablábamos de Palito Cerruti, y de dónde es, y de morteros, y ya empiezan, pero vos me estás diciendo que son todos de morteros, hablábamos de Dante Nicola, porque no sé, por una cuestión X salió, en una charla en la mesa, y bueno, le digo la verdad, y si no, googleen y busquen, ya me dejan de creer un poco, pero, pero no, no, o sea, yo, a morteros lo tengo muy presente, lo nombro, aquí estuvo Cristian, dejó una buena imagen, Kitty, que le dejo un abrazo grande, tengo un contacto siempre, es amigo de Javier, entonces, saben, saben, conocen a morteros también, por el tolo gallego, que pasó por acá, que fue técnico, jugador, campeón, así que bueno, lo conocen, lo tienen, bien marcado a morteros. Mirá, mirá la pantalla, mirá lo que hiciste, en un clásico, mostrales esto muchachos, a ver si saben, esto lo hiciste en un federal, Sánchez Varela, mirá, 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 mirá con la melena, ¿saben este gol que hiciste vos? ¿vos te acuerdas? No era lo solo que tenía melena, se lo mostré, Matías Carrijo el otro día, lo empezó a buscar, ahora, ahora, ahora lo muestran, lo muestran. Mirá, mirá todos los toques que metieron, ¿eh? ¿Esto era el fútbol de Estovia? ¿Fútbol total? Claro. ¿Tiene el look en cuatro? No me acuerdo. La Estovianeta sería. Estovianeta. Mirá, mirá, mirá que van a meter, la alternativa de tiro, y la alternativa de nueve, ahí viene el gol, mirá esa melena, con la ocho, mirá, mirá cómo se va, mirá. Le gano el cabezazo a Flaco García. Offside. No, que offside, bola, bola. 2 a 0 ganado en ese partido, me acuerdo. Habría que traer la lupa de Fabricio acá, ¿Cuál es? ¿Este es el primer clásico federal? No, no, porque no, el primero fue 1 a 0 de los 9, lo había ganado. Gol de Osvaldo Ramírez. Primero lo hizo, el Osvaldo Ramírez, gol de Zurda, la clave en el ángel. En el Arco Sur. A Barrios. A el Arco Sur. Carlos Barrio era lo que hiciste. Tenés un ratito más, Mariano, tú estás al cuento, hoy tenés el día libre. Mostrame otro. No, no hay problema. Mirá, este es más viejo, Mariano Cambusano. Este es cuando aprendiste a editar, papá. De 9, jugando de 9, mirá. Si yo le muestro este video, no sé si Beltrán, no sé si Beltrán, pero porque está andando muy bien. Rondón se preocuparía. Mirá, mirá, mirá. Sí, Rondón, Rondón se preocuparía. Hay que mejorar la definición porque no te van a creer que sos vos, sino... No, no, La cancha vieja de tiro. La final contra tiro. Cancha vieja. ¿Ahí no le ganaste a Veromardo? No, sí, estaba Lucas, pero no me marcaba. Sí, pero... No, no te marcó nadie. No te marcó nadie. Ni llamarlo ni nadie. Ahí pasó el video. Claro. Sí, claro. No, había cortinas, había cortinas ahí. Cortinábamos bien. Ese también está adelantado. Dos bonos no sabíamos. Yo hoy dije que vos jugaste en todos los puestos menos arquero, ¿es así o no? Es así, sí. Todos. Yo creo que ese badaje también de haber pasado por todos los puestos me da la posibilidad de analizar y si bien el fútbol cambió y es más dinámico, tiene otra cosa, el fútbol de primera división también, pero a la hora de decir, bueno, si el lateral tiene que bascular cuando el lateral está al lado contrario, lo sé porque lo he hecho. Entonces, eso me da una posibilidad extra de poder analizar a los propios y a los nuestros también, porque también hacemos análisis de nuestro equipo, porque también mostramos situaciones individuales a corregir y demás y esas cosas me sirven también. ¿Tenés que definirte en qué puesto te gustaba más o no? ¿No te ha dado lo mismo? Sí, una volante central. Claro. Volante central. Doble 5 en ese momento, tanto con Salman Silla, con Darío Taylor. y con Salman Silla, seguramente están mirando, porque bueno, me escribieron ya ambos. Y si tuvieses que marcar, me imagino que también marcó mucho, pero ¿qué técnico te ha marcado? No, ni hablar que Carlos, Carlos fue el que me marcó, por estas cuestiones. Sabemos que, es más, volvemos a lo mismo. Yo vuelvo, siempre insisto en que Carlos iba a las clínicas, las primeras clínicas de Renato Cesarini, traía los ejercicios y lo hacíamos acá. Y en ese momento, nosotros fuimos los que sacamos ventaja en ese momento. Si lo supimos aprovechar, sabíamos escucharlo y aprender de él, fue el que nos marcó directamente. Y creo que marcó el fútbol de la zona también. Totalmente. Coincido. Desde la vetimenta hasta los campos de juego. Me preguntan si hay videos post-partido de la Liga Jujeña cuando estudiaban. Yo creo que la pregunta, la voy a hacer en dos partes. Ahí creí que ibas a hablar del mejor técnico. Me pregunta un técnico también, en que ya voy a decir, pero yo pensé que usted en consecuencia con el conductor iba a decir, y la Liga Jujeña. Eso me marcó. ¿Lo dejó de lado? Yo sí me marcó, me marcó de verdad. Me marcó para más. No. Nos marcó, no, no, nos marcó para bien. Creamos un buen grupo, la pasamos bien. No, época, época dorada. Mortero Fútbol Club. No sé si lo podrían repetir en este momento. Mariano, espero que no te largues a llorar. Hace un par de meses regalé las camisetas. No, ¿a dónde fueron? Me las pidieron unos veteranos, el chino Peralta. Yo quería una, mirá, la ponía acá, acá. Pero las vio en la radio, fue a pintar y dice, mirá las camisetas que vos tenés, yo las viven. Están ahí guardadas. Sí, está bien, está perfecto. Un rojo y amarillo furioso, hermosa. ¿Pero el juego completo? No, los pantalonesitos no le entran ninguno, imagínate, estoy hablando de veteranos. Jugabas vos cuando venías de hacer una pretemporada del 9. Todo flaquito. Bueno, Juan Cezana no tan flaco en ese momento. Dice, mandarle un saludo a Marrana. Acá te está mandando, porque antes estaba concentrada en el noticiero, me parece, tu ex jefa. Claro, sí. Le dije, yo pensé que iba Vane Rivarosa. ¿Quién la inició? ¿Quién te inició en el video? ¿Quién te inició en la... Pensé que iba a iniciar el noticiero mandándome un saludo, pero bueno, no, debe ser que estaba muy concentrado. ¿Vos sabías que la jefa del Ciber era... No lo sabía. Mariano, ¿usted dónde arranca con las computadoras y la tecnología? ¿En zona X? En zona X, sí, el Ciber, que estaba al frente de la plaza. Debe tener algún derecho todavía suelo. Igual está Rivarosa, Ivano. Pero Mariano debe tener algunos derechos sobre su persona todavía entonces. Derecho de formación como se llama usted en el fútbol. Derecho de formación. Hay que pagar el derecho de formación, Mariano. Mariano, la verdad que como siempre, un placer. No somos como el programa de la mañana, tenemos una gran diferencia. Mandale un saludo a Matías, que no lo conozco, pero ya me hice amigo. tanto que no manda mensaje, no de la mañana. No somos, no nos gusta como el programa de la mañana, esos chicos de la mañana, la verdad que no me gusta, no me gusta gestionar nada, no te vamos a pedir nada, quédate tranquilo, que sé que cuesta la ropa de River. Mariano, ¿podrá hacer una camiseta para regalar? No estaba armado, ¿no? No estaba armado. No, salió natural. ¿No quieren pedir alguna firma especial de paso? No, te voy a pedir, ¿sabés qué? Que nos gestiones, y esto va en serio, algún día poder charlar con Pinola, porque ahora está haciendo relación con vos, que el Kitty habla siempre muy bien de Pinola, muy bien, de hecho quedó en la relación de Rosario Central. Está bien, está bien que hable bien de Javier. Mirá. Es imposible hablar mal, de ambos, ¿no? Excelentes personas. Desde el día uno, del día uno, y está el testigo Dani Rubi, porque fue el que, el día que llegué acá, me fue a esperar a Retiro y me llevó al predio, él sin la ropa de boca, porque fue de civil, me recibieron muy bien. En ese momento fue Germán Lux, apenas llegamos a la portada del predio y desde el día uno, uno más. uno más, así que habla muy bien de todo, de todo el cuerpo. Viste que nuestros abuelos cuando no querían que escuchemos algo, te hablaban en Piamontés, en nuestra zona. Entre Pinola y de Michelli, ¿hablan en alemán? Sí, sucede. ¿Quieren? Sí, sí, hablan. Me da la sensación que estos dos porquerías cuando no quieren que escuchen. No, 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 es que es verdad, lo utilizan, lo utilizan mucho, hablan, hablan. Hicieron una amistad en Alemania ellos, por eso están trabajando juntos además. Sí, sí, se enfrentaron, hicieron una amistad y bueno, pero lo utilizan, utilizan algunos términos o unas frases rápidas y bueno, uno queda regulando ahí también, nos quedamos mirando del resto y, pero bueno, ya no saben que voy haciendo un curso paralelo de alemán por las dudas, así que bueno, en cualquier momento les respondo algo. Eso es ser adelantado, eso es tener el video la semana antes, muy bien, bien Mariano. Mariano, te dejamos un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, gracias porque hace un tiempo también molestábamos con hacer la nota, estás en River, no es fácil que te den el permiso, lo gestionaste y dijiste no se pongas celoso ninguno de los dos programas, voy a los dos, así que te tenemos, la verdad que es un placer, me quedaría charlando un poco, mucho más porque es lindo conocer y disfrutar del momento que le viven ustedes los morterenses en el fútbol grande de la Argentina y como te dije esta mañana, tengo muy presente aquel momento bajo la tribuna cuando te estaban dando indicios de que no podías más jugar a la pelota por la lesión en la cadera y tu cara en ese momento, yo me acuerdo iba a todos los entrenamientos en el 9 y veía esa cara como diciendo yo quiero más, quiero más y la cadera decía que no y joven así, retirarte y buscarle la vuelta para seguir así que mira lo que te regaló el fútbol ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias la verdad el agradecimiento soy yo lo he necesitado también charlar porque bueno siempre ustedes dicen cada vez que me pedían una nota cuando estaba allá no había drama lo hacíamos es difícil entrar en este en este mundo pero bueno por suerte también los resultados ayudan a que se vaya abriendo un poco más ayer habló Martín creo que la primera nota que da él como técnico a un medio sin ser una conferencia de prensa entonces bueno también las cosas cuando van por su buen camino ayudan a que a que esto sea más fácil y es como decís todo lo malo y lo bueno que me sucedió en la vida de la lesión de todo de quedar sin trabajo después y buscarle alternativas trabajando de otra cosa Claudio me ha visto trabajando en la construcción yo creo que todo eso me trajo me trajo hasta hoy lo bueno y lo malo entonces creo que también yo creo que todos dejarme dar un saludo a mi vieja seguramente lo está viendo mi viejo está laburando pero bueno son mi ejemplo a seguir y me han traído hasta acá con su ejemplo su dedicación y bueno no bajar nunca los brazos así que yo también por ahí me siento un poco orgulloso del camino recorrido con lo malo y con lo bueno hoy a mis 42 años me regala esto así que bueno vamos a tratar de seguir disfrutándolo en la medida que se pueda Mariano abrazo grande gracias abrazo saludo a todos chau chau menos mal que terminó que agrandado que estaba me 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 perdón Mariano viste eso que se dan vuelta y te trillan no me tiene mucho milagro de cierto a ver si si aparte no tomamos dimensión uno dice lo que le regaló no se preparó pero cuando quedó sin trabajo yo lo vi un día caminando en su área y lo encontré fue a trabajar a la bañil se quedó sin trabajo como técnico y tenía que seguir trabajando y tenía que seguir viviendo y hoy te encontrás que el tipo tiene un día libre y no te mira de costado sigue siendo el mismo tipo cuando empezó que quiero decir hay muchos chicos que deben escuchar a estos estos chicos son ejemplos no se llega por casualidad tenés que tener perfil bajo tenés que prepararte para el después bueno no son improvisados y usted dijo de Argentina no está en los mejores clubes de Sudamérica no de Argentina así que un orgullo anoche porque él me mandó un mensaje que estés feliz hasta el 7 me escribieron acá ¿no? 7 de mayo anoche Marino ¿cómo estás? disculpá la hora 22.13 yo estaba comiendo la sal que puedo estar haciendo jueves le escribí el coto pero no tuve respuesta el coto estaba justo con de Niñero es para armar algo para mañana si charlamos él o sea él y en un momento si quieren salgo un ratito en cada programa para que no se enoje nadie pues sabía que si ibas a hacer la trompa vos yo tengo una anécdota muy particular yo sé que estamos recontrapasados y un montón de material pero me gustaría contarlo si puedo él estaba trabajando en Cabrera 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 y un club no de la zona norte me consulta un dirigente si yo conocía Cambursano entonces le hice el contacto porque tenía el número y le escribí y no me contestó más durante 3 o 4 días digo mirá que hay un tal club que está buscando un coordinador general de fútbol y si es buenísima la idea pero acabo de hablar en River es decir una propuesta un poquito más elevada no no no